La semana pasada la Iglesia Católica Uruguaya pidió perdón a quienes han sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos en nuestro país. En una declaración emitida por la Conferencia Episcopal, titulada Perdón y Compromiso, se indica textualmente Sentimos dolor y vergüenza, ya que son personas que, habiendo prometido servir a Dios y al prójimo, cometieron actos aberrantes. Además, los obispos explicaron que el tema se volvió a tratar en la asamblea plenaria que mantuvieron entre el 6 y el 12 de abril, frente a las resonancias generadas por la película estadounidense Spotlight, que llevó a varios medios de comunicación uruguayos a realizar sus propias investigaciones. Al final de este encuentro, que tuvo lugar en Florida, se habilitó también una línea telefónica, atendida por asistentes sociales y psicólogos, destinada a recibir nuevas denuncias. ¿Cómo va a funcionar esa línea? ¿Cómo ha encarado la Iglesia Católica este tema? Vamos a conversar de estos asuntos en los próximos minutos con Milton Trócoli, obispo auxiliar de Montevideo, pero además secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Padre Trócoli, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ti por la invitación. Esta decisión de pedir perdón no es un hecho cualquiera. ¿Todas las iglesias católicas del mundo han ido dando ese paso? Sí. Este es un paso que hay que dar, ¿verdad? Cuando vemos algo que realmente ha herido a personas que han confiado en la Iglesia, personas que han sido víctimas en este caso de abuso sexual, y mucho más cuando esto realmente nos causa, como decíamos en el comunicado, dolor y vergüenza por lo sucedido. Bueno, el Papa Benedicto, que fue el que tuvo, digamos, que afrontar en primera instancia la ola primera, digamos, de denuncias, sobre todo en Estados Unidos y en Irlanda, fue el primero que salió a pedir perdón en nombre de la Iglesia. Y, bueno, nosotros reunidos como conferencia episcopal, veíamos que era un paso importante manifestar nuestro dolor a las víctimas y pedirle perdón. Y como he dicho en otras ocasiones, ya una víctima sola es mucho en esto. De todos modos, la pregunta siguiente podría ser, ¿por qué recién ahora? Sí. Nosotros hemos sido... Lo digo porque los hechos que narra la película Spotlight son en realidad, a esta altura, viejos, ¿no? Aquella investigación periodística del diario Boston Globe tomó estado público en 2002. Sus consecuencias en la Iglesia fueron inmediatas en Estados Unidos y también en otras partes del mundo, incluyendo, como usted mencionaba, la reacción del propio Papa de la época, Benedicto XVI. ¿Por qué la reacción acá, en Uruguay, se produce en el año 2016? Bueno, por un lado porque, como tú bien decías, han tomado estado público algunas denuncias, ¿verdad? Sobre todo la investigación que hizo el diario El País. Y a la vez también, como conferencia episcopal, hemos venido dando pasos. Primero en la elaboración de un protocolo para el caso de denuncia de abusos. Después, el año pasado, también recibiendo a los expertos de la Iglesia de Chile sobre prevención de abusos. Y ahora, bueno, toda esta reflexión nos ha llevado a querer dar un paso más que veíamos importante. Y que, bueno, también como tú decías, quizás estaba en el debe, que era el hacer un pedido de perdón público y como conferencia episcopal. ¿Ustedes han analizado por qué en la Iglesia Católica han ocurrido tantos de estos casos protagonizados por sacerdotes? La declaración dice, sentimos dolor y vergüenza, ya que son personas que, habiendo prometido servir a Dios y al prójimo, cometieron actos aberrantes. Teniendo en cuenta eso justamente, ¿qué examen, qué estudio han hecho sobre este fenómeno? Porque es un fenómeno extendido por todas partes, ¿no? Sí, desde el año, como tú decís, 2002, quizás desde un poco antes, han aparecido numerosas investigaciones y estudios sobre este tema. También nos ha llevado a nosotros, por supuesto, a reflexionar. Por un lado, de lo que hemos visto es que es un fenómeno, el tema del abuso es un fenómeno social, es un fenómeno que afecta exclusivamente a la Iglesia. Y dentro de este fenómeno social también ha afectado a la Iglesia Católica. Y, bueno, y nos ha llevado también a mirar, digamos, o a poner mayor, podemos decir, atención a todo lo que son los procesos de formación, tanto de sacerdotes como de consagrados, y también al proceso, podemos decir, entre comillas, de selección de candidatos. De eso me gustaría que habláramos después, un poco más adelante, porque se trata de la forma de prevenir, ¿no? Ustedes están trabajando en esa materia. Pero mi pregunta apuntaba a lo ocurrido hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué eso, que como usted dice, sí, ocurre en otros sectores de la sociedad, ¿por qué termina ocurriendo dentro de la Iglesia Católica? Sí. Bueno, pienso que es, bueno, para nosotros también, la mirada, bueno, desde la debilidad humana y quizás también que no hemos tenido probablemente los cuidados necesarios, que ahora se ven también con más claridad, ¿no?, para que esto no sucediera. Ustedes dicen que cometían actos aberrantes. No solo cometían actos aberrantes en sí mismos, como el abuso de menores. Además lo hacían aprovechándose de su posición privilegiada como supuestos referentes y guías. Y por último, continuaban con sus vidas, continuaban con sus actividades pastorales como si nada. O sea, además estaban siendo, ¿cómo calificarlos? Además de todo, estaban siendo hipócritas y mentirosos, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes que personas con esas tendencias fueran sacerdotes? ¿Cómo se entiende eso? Sí, yo ahí no quiero, digamos, jugar al psicólogo, ¿verdad? Pero sin duda que hay una disociación de la persona en el sentido de que hay una incoherencia muy grande, ¿verdad? En cuanto a que, por un lado, bueno, como tú decís, está en el servicio sacerdotal, en el ministerio, en contacto con lo que para nosotros es lo más sagrado. Y por otro lado también con actitudes que están totalmente reñidas con su condición. Se me ocurren algunas posibilidades. Lo que sí vemos también es que, digo algo que hablaba hace unos días con los seminaristas, ¿verdad? El que no actúa de acuerdo a cómo piensa, termina pensando de acuerdo a cómo actúa, ¿verdad? A veces estos hechos que empiezan con lo que hemos visto, ¿verdad? Como con pequeñas licencias que la persona se va dando, van terminando o decayendo después en cosas cada vez más graves y la persona va, a veces, autojustificándose, ¿verdad? Al punto de poder racionalizar esto de modo de llevar, como tú decías, esta vida realmente disociada, ¿no? Por un lado el sacerdote, por otro lado una persona que está violando sus compromisos sagrados, ¿no? Y además sin tener en cuenta la vida y la dignidad de otros, ¿no? Usted decía que le resulta difícil colocarse en psicólogo. A mí también, por supuesto, pero se me ocurren algunas posibilidades. Una, estas personas no tenían vocaciones genuinas, no sé, eran una especie de impostores. Otra, ingresaban al sacerdocio en un intento por corregir desviaciones que ya, de algún modo, arrastraban. ¿Ha habido algo de esto? Probablemente, lo que tú decís, que no hayan sido vocaciones genuinas o que no se haya trabajado suficientemente el tema afectivo-sexual durante su proceso formativo y también durante su vida ministerial, que lo hayan hecho para encubrir otras tendencias que ya había previas, creo que eso ya es quizá más difícil por los mismos procesos de selección de los candidatos, ¿no? O de ingreso al seminario. Pero puede haber ocurrido también, sobre todo, poner en la década de los 60, de los 70, que cuando todavía no estaba muy incorporada también todo el instrumento de la psicología y de las ciencias sociales en el discernimiento de las vocaciones, que muchas tendencias de estas pasaban desapercibidas a la hora de estar en la formación sacerdotal o de la vida consagrada. No, digo que podía ocurrir que esa persona se hubiese dado cuenta que tenía determinados problemas y se hubiese impuesto a sí mismo el sacerdocio como forma de tratar de corregirlas. Y después no las corregía. ¿Puede haber pasado eso también? Sí, puede haber sucedido en algunos casos y en algún caso puede haber sido quizás lo que los psicólogos llaman la fantasía de curación. Si yo me pongo en algo santo, sagrado, entonces puedo sanarme y zafar de esto totalmente. Y hay otra pregunta, otra hipótesis, que la plantean incluso algunos oyentes en este momento, el celibato. María de Rocha dice, el celibato va en contra de la naturaleza humana. ¿No se ha pensado en este factor? ¿Cuánto juega este factor? No, nosotros en eso hemos visto, y por los estudios que tenemos, que no va unido celibato a pedofilia. Y lo que te decía, si mirás un poco los casos que hay mayoritariamente en la sociedad, en realidad son casos de hombres muchas veces casados, de padres de familia, tíos, vecinos, que no hay gente que viva el celibato. O sea, creo que no es para unir celibato y pedofilia. Sí, quizás un celibato mal vivido puede llevar o desembocar en alguna de estas actitudes. ¿Qué quiere decir un celibato mal vivido? Y bueno, no ha asumido realmente como una consagración de toda la vida, de toda la afectividad, de una entrega que no abarca solo, podemos decirlo, lo sexual genital, sino que abarca realmente toda la entrega y el servicio de una persona por los demás, ¿verdad? Por la iglesia, por la sociedad. Cuando no está integrado, digamos, en todo lo que es la entrega cotidiana de la persona, ahí, bueno, puede ir buscándose, entre comillas, determinado tipo de compensaciones, en este caso por el lado de lo sexual, que terminan a veces después desembocando en este tipo de cosas. ¿El celibato está cuestionado? ¿El celibato va a terminar eliminándose en la iglesia católica? Bueno, la iglesia sigue valorando el celibato, lo ha dicho el Papa Francisco también reiteradas veces, y no creo que sea algo para eliminar de la iglesia. La iglesia lo considera valioso y lo considera que sigue siendo un signo de nuestros tiempos, un signo de consagración total a Dios y también al servicio de los hombres. ¿De dónde viene el celibato? Y bueno, es el seguimiento de Cristo célibe, seguimiento de Jesús célibe por el reino de los cielos, y desde este seguimiento de Cristo célibe, esta configuración con Él, también vivir como Jesús, como Hijo y hermano de todos. Seguimos en diálogo con el Obispo Auxiliar de Montevideo y Secretario General de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Milton Trócoli. Estamos hablando de la declaración que emitió la Conferencia Episcopal la semana pasada a propósito de los abusos a menores cometidos por sacerdotes y religiosos. Estamos hablando del pedido de perdón y a partir del pedido de perdón yo le estaba preguntando cómo se entiende todo esto que ha ido tomando forma, que ha ido conociéndose en los últimos 15 años, 20 años. Ahora, la otra pregunta, Padre Trócoli, es cómo se entiende que la Iglesia Católica haya manejado durante décadas estos casos en la forma en que lo hizo. No se presentaba la denuncia penal y desde el punto de vista interno lo máximo que se hacía con las personas involucradas era trasladarlas a otras diócesis, se los ponía a trabajar en otras parroquias sin avisar a los fieles de esos lugares que antecedentes tenía ese cura. Entonces, ¿qué autocrítica hace la Iglesia Católica Uruguaya en ese sentido? Sí, mirá, esas son las situaciones que hemos visto a nivel de Iglesia Universal. Creo que en algunos casos se trató un poco de manejarlo como se maneja a veces estas situaciones también en la familia, que tratan de resolverlo, de acompañarlo internamente. también se ha tomado, creo que con el tiempo, más conciencia de la gravedad, como también, por ejemplo, hoy la sociedad tiene muchísima más conciencia de tener que denunciar la violencia doméstica, por ejemplo. Y por otro lado, la autocrítica es que se actuó mal, evidentemente, que no era el modo de proceder. De hecho, la Iglesia estaba encubriendo delitos. Y bueno, en muchos casos sí, y eso no hay que, eso no queremos que vuelva a pasar nunca más. Y de ahí, el tema del protocolo, que justamente impide esto, o sea, apenas llega la denuncia, el sacerdote es separado del ejercicio del ministerio, y no puede ni ser trasladado, ni seguir ejerciendo el ministerio, o el ministerio con menores, mientras dure la investigación. Puede pensarse que está haciendo falta un segundo perdón. El perdón de la institución, Iglesia Católica, por la forma como ignoró, disimuló, o escondió esos hechos. Sí, creo que está de algún modo incluido en lo que dijimos en este pedido de perdón. Sí, pero el perdón que está planteado acá es a propósito de los hechos cometidos por religiosos, ¿no? Por eso, mi pregunta iba a la otra parte, a la otra parte de todo este problema, el manejo institucional, ¿no? Sí, sin duda que eso nos está llevando a una profunda revisión en este y en todos los campos, ¿no? En una iglesia que quiere ser transparente y en una iglesia también que cada vez más también da cuenta ante la sociedad de sus actos y de su modo de funcionamiento. ¿Puede ocurrir? ¿Puede agregarse ese otro perdón? Sí, por supuesto. Yo creo que en esto nosotros creemos en el perdón y creemos en la conversión también, ¿no? Y por eso parte de la conversión es también el cambiar lo que vemos que está mal o que se ha hecho mal y desde ahí también construir de nuevo y construir como te decía en base a la verdad a la transparencia a una búsqueda cada vez más de fidelidad al Evangelio y de fidelidad a lo que Jesús nos ha enseñado. Enseguida vamos a repasar qué es lo que se está haciendo cuáles son las nuevas líneas de acción. La semana pasada la Conferencia Episcopal del Uruguay pidió perdón a quienes han sufrido abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes y religiosos y puso a disposición un teléfono para recibir denuncias sobre este tipo de casos. ¿Cómo está encarando la Iglesia Uruguaya estas revelaciones? ¿Qué medidas están poniendo en práctica? Ese es el tema sobre el cual estamos conversando esta mañana con el Obispo Auxiliar de Montevideo Milton Trócoli que además es Secretario General de la Conferencia Episcopal. Padre Trócoli, ¿cuántos casos han sido procesados por la Iglesia Católica desde que en noviembre de 2013 se aprobó el protocolo de actuación? Bueno, concretamente han sido tres casos, dos en Montevideo y uno que se inició en Maldonado pero que luego el denunciante no continuó con la denuncia. O sea que no se siguió. Son pocos casos. Son pocos. ¿Cómo se entiende? ¿Estamos hablando de denuncias que fueron presentadas o investigaciones que inició de oficio la Iglesia Católica? No, en estos tres casos denuncias que fueron presentadas que todas de muchos años para atrás. ¿Qué tipo de medidas se adoptó entonces en estos casos? En lo interno y a su vez por otro lado en la remisión a la justicia. Y bueno, se separó a los sacerdotes de sus cargos en un caso ella no está en el ministerio en el otro está todavía en proceso el procedimiento digamos de juicio canónico y en todos los casos como las víctimas son casos que sucedieron hace por lo menos 20 años o sea víctimas adultas y que esto siempre desde el primer momento que la persona se presenta a hacer la denuncia se le dice que vaya también a hacer la denuncia en el juzgado civil ¿verdad? La denuncia la presenta la víctima no la iglesia Si el caso es digamos si llega el caso de un menor o sea de algo que está sucediendo ahora con un menor la iglesia también tiene obligación de presentar la denuncia ante la justicia si es un adulto siempre se le pide a la persona que sea ella la que haga la denuncia también porque la persona muchas veces así como ha necesitado su tiempo a veces para hablarlo en la iglesia necesita también su propio proceso para y su decisión personal para poder hacerlo ante la justicia en el sentido de decir bueno yo esto primero lo quiero hablar con mi familia o primero quisiera hablarlo con mi pareja o lo que fuera bueno entonces es respetar también un poco a la persona en ese sentido en particular que clase de compensación le ofrece la iglesia católica a las víctimas y bueno se busca sobre todo la justicia en el en la situación que ha planteado y bueno si la persona además este en el caso que quisiera hacer una una petición digamos un pedido de resarcimiento económico bueno también se va a atender hay un acompañamiento psicológico y o espiritual a la víctima si siempre se ofrece y cuál es la respuesta se lo acepta o hay o hay un muro que queda planteado entre la víctima y la institución iglesia que es lo que muestra la experiencia y bueno en algún caso la víctima te plantea bueno yo ya tengo mi acompañante psicológico o mi terapeuta y en otros te dice bueno sí como que a veces ya no confía por supuesto en institución o en un sacerdote como para para ser acompañada en esto ¿qué termina pasando con el sacerdote? y bueno si se comprueban los hechos el sacerdote se lo saca del ministerio sacerdotal es expulsado del ministerio como medida más grave digamos ahora ahí hay una situación muy delicada de por medio porque el sacerdote se consagró a ese oficio probablemente no tenga una fuente de ingreso propia no sé si tiene una profesión aparte ¿qué pasa con él una vez que deja de ejercer como sacerdote a partir de una resolución de la iglesia? ¿ustedes lo siguen apoyando igual? y bueno la iglesia sin duda depende también mucho del tema de la edad del sacerdote ¿verdad? no es lo mismo si pasa en alguien de repente joven que tiene otras posibilidades de rehacer su vida que en alguien a veces mayor que sabes que no ya no va a conseguir trabajo o difícilmente pueda reinsertarse en la sociedad de otro modo ¿no? entonces ahí bueno siempre hay que ofrecer un acompañamiento dentro de lo que se puede pero siempre garantizando el cuidado de que esto no suceda o sea no puede ser alguien que quede digamos trabajando por ejemplo en una parroquia o en un colegio o en una institución donde pueda seguir en contacto con menores o donde estas cosas puedan suceder ¿no? el apoyo que se puede dar a veces no sé de repente se me ocurre ahora podría ser si van al hogar sacerdotal y bueno con los sacerdotes viejitos y bueno hacer su vida allí sin ejercer el ministerio y bueno pero como un caso extremo digamos en alguien que fuera mayor ¿no? pero por supuesto que la iglesia tiene que sí que cuidar también en todo el tema de las víctimas y de que no vuelva de que esto no vuelva a ocurrir ¿no? La línea telefónica que se habilitó para recibir denuncias está operativa desde el lunes pasado desde este lunes desde el jueves pasado ¿desde el jueves mismo? sí, sí ah, desde el jueves mismo el miércoles lo anunciamos el jueves comenzó a funcionar se trata del número 095 382 465 exacto es atendido dijeron ustedes por personas idóneas de lunes a viernes de 14.30 a 18.30 ¿qué ha ocurrido en esta primera semana? bueno concretamente han llegado seis denuncias que bueno nosotros tenemos hay una ficha un protocolo que se hace para 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 tomar la denuncia y ahora vienen algunas denuncias que que fueron casi todas en general han sido de muchos años para atrás ¿verdad? creo que la que tiene más tiene cerca de 60 años para atrás y 60 años se presenta ahora la noticia de un hecho ocurrido hace 60 años exacto es muy impresionante eso ¿no? es muy impresionante y muy impresionante porque por todo lo que sugiere a propósito de lo que ocurrió en la iglesia uruguaya en esas seis décadas ¿no? sí yo te digo no creo que sean este mayoritarios los casos en el sentido de no no acá hay que cuidar el riesgo de generalizar ¿no? pero de todos modos de todos modos pero sí muestra también lo que es el dolor el dolor de la persona que muchas veces tampoco lo puede expresar inmediatamente ¿no? digo en general estas situaciones aparecen aún digo cuando suceden en otros ámbitos que no son eclesiales en el ámbito de la sociedad aparecen muchos años después ¿no? hay cifras de la experiencia internacional de lo que ha ocurrido desde el año 2012 en adelante en el mundo con la iglesia católica ¿qué porcentaje qué proporción de los sacerdotes ha quedado involucrada en estos hechos? mira hay algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos también en Alemania generalmente la cifra anda del número de sacerdotes en en el entorno del 0.3% o 0.2% por ejemplo en Alemania 0.3% ha sido en Estados Unidos donde ha sido donde creo que la cifra más alta que ha habido ¿no? decía el el diario El País en uno de los informes que se ha publicado sobre el tema que el principal aporte del Papa Benedicto XVI en este tema fue la puesta en marcha de una maquinaria capaz de recepcionar cientos de denuncias anuales y añadía el énfasis de Francisco por ahora es haber puesto el foco en la prevención ¿ustedes lo ven así? estamos en la etapa de la prevención y digamos que el Papa Francisco ha continuado lo que empezó el Papa Benedicto ya encontró hecho el protocolo y ahora este se atiende justamente a eso a la prevención porque no queremos que esto suceda nunca más entonces para eso hay que prevenir y para eso también bueno hay que ir tomando medidas que a veces son pueden ser pastoralmente para algunos ¿no? pastoralmente duras pero que atienden justamente a cuidar a la persona y a cuidar bueno a todos los menores que participan de la vida de la iglesia y cuidar también a los mismos consagrados y sacerdotes ¿verdad? en los vínculos ¿no? usted dice que se están tomando medidas que pueden parecer duras ¿cuáles son? ¿qué está haciendo la iglesia católica uruguaya en materia de prevención? y bueno mira se ha creado una comisión para la prevención está empezando recién a trabajar si se van dando algunos lineamientos por ejemplo en casos de colegios que toda comunicación entre docente y alumno sea a través de la plataforma virtual del colegio y no por ejemplo a través de las redes sociales o sea por ejemplo que un docente tenga como amigos de facebook a sus alumnos menores ¿por qué? ¿qué importa esto? y bueno importa que toda comunicación tenga la transparencia y el aval de la institución y entonces y evitar bueno un tipo de comunicaciones que aún sin ser sin ser abuso o sin ser delictivas puedan ser equívocas o que puedan dar lugar a equívocos aquí vemos que las medidas que se están tomando no abarcan solo la prevención con respecto a la conducta de sacerdotes también la iglesia católica está ocupándose de sus instituciones en este caso de sus colegios bueno mira tiene que abarcar a docentes a funcionarios exactamente claro es lo que se llama en prevención crear ambientes seguros lo mismo si un sacerdote tiene que hablar con una persona que sea en un lugar donde haya un vidrio en la puerta que se vea hacia adentro que no sea un lugar totalmente cerrado lo mismo si se va por ejemplo de campamentos con adolescentes o con niños tienen que participar varios adultos y los posibles padres de los mismos chicos que van al campamento esa medida impresiona es de las que seguramente usted señalaba pueden ser miradas como duras como duras porque muchos te dicen bueno pero entonces están poniendo un manto de sospecha sobre todo los sacerdotes de hecho puede pensar algo de eso no es la idea pero si es la idea de que los vínculos sean lo más claros y transparentes posibles y creo que eso nos va a ayudar a todos otros ejemplos de medidas que se están tomando en materia de prevención por citar un caso en el seminario mayor interdiocesano donde se forman los sacerdotes ustedes al rector además soy el rector ahí que se está haciendo y bueno ahí en el seminario ya desde hace desde hace muchos años en tema formativo por ejemplo siempre hay un test psicológico previo al ingreso además de todo lo que son las entrevistas y los diálogos previos para conocer al candidato después también ¿cuándo se instauró ese test psicológico? y tiene aproximadamente 20 años o sea que es anterior a esta crisis sí, sí pero ¿se lo ha adaptado para atender aspectos que ahora se percibe que son relevantes? bueno lo que pasa es que también en esto se ha ido avanzando en ir creo que la psicología también ha ido afinando lo que son podemos decir perfiles de posibles no se puede detectar el abusado en un test salvo que aparezca una patología clara en la persona que uno dice bueno este es un caso patológico que puede derivar puede ser en eso o en otras cosas pero se ha ido sí como afinando en algún tipo de actitudes de perfiles podemos decir del abusador o también de perfiles del abusado y eso va ayudando también en todo el tema de discernimiento como te decía nosotros tenemos un test previo al ingreso y luego entre el segundo y tercer año del seminario hay también un psicodiagnóstico que se hace nuevamente al al seminarista para bueno también como ayuda por un lado para el autoconocimiento y para ayudarlo también relevando en fin ahí a trabajar después si es necesario en terapia algunos aspectos psicológicos y afectivos bueno por lo menos para ayudar en la mayor madurez posible podemos decir de aquel que va a ser ordenado sacerdote volviendo por un instante y ya en el final al seminario al seminario mayor interdiocesano allí supongo que leen leen la prensa siguen los medios de comunicación cómo han tratado qué han hecho específicamente con las investigaciones periodísticas que ya se han publicado en uruguay pienso en la del que pasa del país pienso en el programa santuiseña de canal 4 del miércoles pasado han sido objeto de análisis particular sí nos hemos reunido el seminario está organizado por comunidades segundo las etapas formativas hemos tenido diálogos con los chicos este es un tema que igual veníamos dialogando y trabajando en general no sólo por el tema abuso sino como parte de la educación afectiva o sexual y de la madurez afectiva o sexual y la educación para el celibato también pero sí por supuesto hemos charlado ha habido ciertamente un momento de escuchar también lo que los mismos chicos han sentido y las repercusiones en ellos de todo lo que han visto cuando usted habla de chicos habla de los alumnos de quienes están estudiando para sacerdotes sí que para mí son chicos ellos me ven a mí como veterano pero son todos de más de 20 años pero por ejemplo un programa de televisión como Santo y Seña del miércoles pasado o el de esta noche ¿lo ven en conjunto? sí lo hemos visto en conjunto y por supuesto que ha dado lugar a diálogos a preguntas reflexiones y yo creo que bueno que todo este diálogo esta reflexión nos va a ayudar también en el mismo camino formativo de los futuros sacerdotes ¿cómo está formada esa comisión que va a trabajar en la prevención de los abusos? bueno la conferencia episcopal lo ha encomendado esto al departamento de educación católica de la conferencia episcopal donde está formado por delegados responsables de la educación de todas las diócesis y que por supuesto también tiene contactos también con aquellos colegios que pertenecen también a congregaciones de vida consagrada congregaciones religiosas que a su vez tienen también sus propios protocolos tanto de actuación en caso de denuncia como de prevención o sea se ha pedido a todos tanto a la digamos a cada diócesis como también a cada congregación religiosa que tenga las dos cosas un protocolo de actuación frente a la denuncia y también un protocolo para prevención de abusos que tiene que ser vivido en todas las casas de la congregación Padre Milton Troccoli Secretario General de la conferencia episcopal Obispo Auxiliar de Montevideo le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva no, gracias a ti En Perspectiva Da que hablar Gracias por ver el video